Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a empezar, no hay nadie de Codemotion aquí, pero bueno, yo creo que ya es hora, ¿no? Que ya es muy tarde y estamos todos muy cansados. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir a nuestra charla y más teniendo en cuenta la hora que es y que David Bonilla está en el track 1. Así que, gracias a todos. Y bueno, que luego hay fútbol. Seguro que alguien también. Pues nada, ¿qué es lo que vamos a hablar aquí? Ahora, pues vamos a hablar de diferentes técnicas y algoritmos de inteligencia artificial que se usan desde el punto de vista de la investigación, pero que se podrían utilizar en el desarrollo de aplicaciones reales. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Bueno, yo soy Moisés Martínez, soy doctor en ciencias de la computación y mi área de especialización es la inteligencia artificial y soy data scientist. Y ella es mi compañera que va a continuar y empezará con la primera parte de la charla. Sí, pues a ver. Mi nombre es Nerea, ¿me escucháis bien? No sé si esto está bien puesto. Mi nombre es Nerea, yo soy estudiante doctorado de la Universidad de Cáceres de Madrid, también en el área de planificación, inteligencia artificial y robótica. Y bueno, pues como ha dicho mi compañero, vamos a dar una charla sobre inteligencia artificial y cómo las aplicaciones, dependiendo de cómo es esa inteligencia artificial, pues funcionan mejor o peor. Y que no solo tenemos que quedarnos en la superficie, sino también profundizar un poco y entender cada una de las técnicas para saber cómo pulirlas y cómo hacer que de verdad la inteligencia artificial sea exitosa. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Pues inteligencia artificial nosotros lo llamamos a todo programa, todo programa de computación que reúne características, que se asemejen a cómo piensan los humanos, a que sean inteligentes. Entonces, normalmente, lo que hemos detectado cuando venimos a este tipo de eventos, cuando quizás salimos del mundo académico, que es en el que estamos muy sumergidos, tanto él como yo, es que se habla mucho de Big Data, se habla de recomendación, se habla de Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural, se habla de Big Learning, se habla de robótica, pero al final, justo cogiendo esta imagen que nos ha hablado de Coemotion, eso es la punta del iceberg. Y es que la inteligencia artificial, pues es luego todo esto también. Y de esto, pues habla muy poco y a veces es muy útil también conocer estas otras cosas. Entonces, tenemos la planificación automática, que luego contaremos un poco más sobre ello, pero básicamente consiste en la computación automática de secuencias y acciones para conseguir determinadas metas, dar un dominio, un entorno. Tenemos también lógica borrosa con la que podemos hacer reglas de decisión, si ocurre esto en tanta cantidad voy a hacer esto y si no voy a hacer otra cosa. Tenemos ontologías, que es una forma de ordenar la información del entorno y cómo jerarquizarla y así podemos profundizar más o menos en distintos niveles de detalle. Tenemos reconocimiento de imágenes, búsqueda horística también, por ejemplo, para búsqueda de caminos en espacios de búsqueda. Tenemos sistemas expertos que nos ayudan a la toma de decisiones, por ejemplo, para una enfermedad, si detectamos distintos síntomas y tenemos una inteligencia artificial entrenada con mogollón de información sobre ese tema específico, pues probablemente también nos pueda dar sugerencias sobre qué es lo que está pasando. Tenemos aprendizaje por refuerzo, que está muy ligado a la robótica, en el que le podemos decir a un sistema lo bien y lo mal que lo ha hecho y así modificar automáticamente sus políticas y su forma de comportarse. Y tenemos luego sistemas multiagente, en lo que principalmente lo que se hace es coordinar todo ese comportamiento de los agentes y CSP es que está ligado a la programación con restricciones y a la parte de satisfabilidad lógica, en la que, bueno, pues dado una serie de restricciones tienes que conseguir un modelo computacional que te genere la solución. Entonces, dado todo esto, al final, pues tienes que saber qué técnica o qué parte, qué área de la inteligencia artificial se adapta mejor a lo que quieres hacer. Entonces, nosotros vamos a hablar de algunas de estas cosas de forma aplicada y también vamos a dar, bueno, herramientas o librerías que sí que es cierto que no son tan pensadas para empresas, que igual es lo que os estáis más acostumbrados a oír, pero que vienen del mundo académico y que, oye, para estar en casa y profundizar un poco más en este tema, pues tampoco tenemos que montarnos una infraestructura muy, digamos, grandísima para empezar a aprender, ¿no? Entonces, esa es la idea. Nosotros vamos a contar aplicaciones, vamos a hablar de técnicas y luego vamos a dar una serie de herramientas y librerías. Entonces, empezamos por reconocimiento del lenguaje porque queríamos un ejemplo que fuese fácil para que lo entendáis todos vosotros, ¿no? Entonces, si hablamos de reconocimiento del lenguaje, podemos hablar de traductores. Tenemos aquí una transparencia en lo que dice cómo automatizamos la traducción entre diferentes idiomas, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, conocéis Google Translator, ¿no? Que quizás es el más famoso, también World Reference, está el de Bing de Microsoft y el Babelfish, ¿no? Pues al final todo esto surgió porque, claro, la gente que trabajaba en inteligencia artificial, en concreto en este área, se dio cuenta de que lo más fácil y sencillo es que si tenemos una comunidad online muy grande, ¿no?, de gente que está subiendo constantemente archivos, podemos procesar todos esos y decir, jolín, si ya tenemos traducciones hechas de mogollón de gente que han sido revisadas por muchísimos traductores, ¿no? Y el primer enfoque que se le dio es, por ejemplo, en el ejemplo este que he puesto, ¿no?, de Harry Potter, que todo el mundo conoce los libros de Harry Potter, imaginaros solo con Harry Potter que tenemos el mismo libro traducido a 71 lenguajes diferentes. Pues claro, al final es algo que ahí tiene mucha riqueza y está todo aliado por los humanos, ¿no? Si yo consigo digitalizar todo eso y yo voy a mi traductor y le digo, oye, esta frase de aquí significa esto mismo, ¿no?, en este lenguaje, en este otro idioma, pues al final voy entrenando mi sistema y si yo multiplico esto por todas las cantidades de millones de documentos que yo puedo meter, ya sean técnicos, sean menos técnicos de artículos, incluso de constituciones o cosas así, pues voy a conseguir que por simple comparación mi sistema va a ser capaz, ¿no?, de devolverme una traducción, quizá no muy eficiente, pero algo que ya puedo tirar con ello, ¿no? Entonces, esto lo llamaron Machine Translation y, bueno, Google también fue uno de los pioneros en este campo y ahora justo hace muy poquito han anunciado que han mejorado justo su algoritmo de traducir. ¿Y por qué viene esto? Porque tú tienes un sistema de inteligencia artificial y lo que estaba comentando, ¿no? Todo esto se basaba en comparar, entonces está muy guay porque les ahorró mucho problema de traducir, por ejemplo, del árabe o del japonés o del chino, ¿no?, porque es lo que más te cuesta quizá por todo este cambio de alfabeto y que al final es muy complicado por toda la cantidad de palabras que tienen, pero no tenemos que olvidarnos del contexto. Entonces, claro, si tú tienes una traducción en el mundo de Harry Potter, igual eso significa otra cosa totalmente distinta que en un documento técnico o en un artículo de la Constitución Española. Entonces, ahora el algoritmo que tienen ellos hecho, implementado, lo han anunciado hace poco, podéis leer uno de los artículos que han publicado en el blog, que creo que está aquí enlazado, si es este de aquí, si os parece, es que simultáneamente tú ofreces, ¿no?, tú pides traducir lo que sea y ellos buscan en todo su corpus de libros y demás y lo que van a devolverte al final son como en su ranking, digamos, elaboran un ranking de distintas traducciones que vienen de distintos párrafos, distintos documentos y analizan también el contexto de cada documento y al final, pues según como hayas formulado tú esa frase, pues te van a devolvernos la traducción que más se asemeje. Entonces, ya una vez tienes en cuenta el contexto, todo funciona bastante mejor y de hecho han mejorado muchísimo la calidad de las traducciones. Y luego tenemos el Natural Language Processing, ¿no? Tenemos el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y qué es esto? Pues cómo se entiende, ¿no? Antes era un poco más aplicada la traducción, ahora ya vamos a hablar un poco más de lo que es la técnica, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, yo aquí he puesto algunos, se han hecho trabajos sobre sentiment analysis, que no sé si lo conocéis, pero básicamente es, pues por ejemplo en Twitter o en redes sociales, analizar cómo la gente percibe un cierto topic, ¿no? Un cierto tema. Se han utilizado para filtros de spam también, para traducciones, como ya he dicho, y para identificar también las palabras clave, ¿no? Por ejemplo, si yo le hago una pregunta a Siri o a Google Now, al final, el paso final es entender la frase que yo he dicho y esa frase descomponerla y decir, vale, entonces las palabras clave son esto y la query que tienes que hacer por debajo es esto otro, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para esto? Pues al final todo vuelve a lo mismo, se necesitan corpus. Los corpus, nosotros lo que llamamos corpus son cantidad ingente de documentos sobre un tema. En el caso de que queramos hacer un filtro de spam, por ejemplo, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pasar tanta información como sea de todos los emails que nosotros clasificamos como spam. Y eso, ¿no? Con eso elaboramos el corpus. Al final os daríais cuenta, si hicisteis un análisis de frecuencias, que básicamente lo que te cuenta es cuánto aparece cada palabra, ¿no? Pues hay una serie de patrones, ¿no? Que se pueden identificar muy fácil y se pueden hacer una serie de reglas de si aparece esta palabra, esta palabra, esta palabra, pues es probable que ese email, pues sea identificado como spam, ¿no? Entonces podemos, digamos, hacer una IA que directamente nos clasifique entre spam o no spam un correo, ¿no? Cuando ha recibido uno nuevo. Lo mismo para, se ha utilizado también listas de stop words. Las stop words lo que significan es que dado un idioma, hay una serie de palabras que no nos aportan ningún significado. Entonces, si vosotros cogéis, lo mismo que he dicho, si cogéis un email, todos los emails en castellano, os vais a dar cuenta que todas las preposiciones, ¿no? Y todas estas palabras, conjunciones y demás, pues nos aportan muy poco y se repiten mucho. Entonces, estas listas ya están implementadas, las puedes encontrar en internet si os interesa a este tema y básicamente lo que se hace es que tras hacer un análisis de frecuencias, pues se eliminan, ¿no? De toda esa lista que tienes y ya entonces es donde empezamos a identificar las palabras clave. Entonces, siempre digamos que se repiten los mismos pasos, es tener un corpus, tener la lista de stop words de ese idioma, hacer el análisis de frecuencias y eliminar lo que no nos interesa, ¿no? El preprocesado de datos, que es muy importante dentro de la inteligencia artificial. Y luego, claro, pues todo esto se ha aplicado a multitud de redes sociales. Ahora cada vez que sale algo nuevo, ¿no? Tiene que ver todo con algo social. Y esto es muy bueno porque, claro, nos da información directa del usuario, que es lo que le interesa a las empresas. Entonces, cuanto mejor sea capaz de entender a mis usuarios, mejor voy a hacer un target de publicidad, voy a hacer un target de lo que le interesa a este tío, lo que le puedo sugerir, ¿no? Y esto al final es muy bueno tanto para ellos como para nosotros, que somos los que estamos detrás programando todo esto, ¿no? Y luego ya, si nos vamos a un nivel más arriba, tenemos speech recognition, que es reconocimiento del habla, en el que esto consiste en capturar sonidos, ¿no? Pero capturar sonidos, yo no sé si algunos habéis pegado con este tema de speech recognition, pero no es nada trivial. Porque mucha gente dice, bueno, claro, porque a ver, lo difícil en realidad luego es entender lo que, ¿no? El entender el natural language processing, ¿no? Y entender lo que dice la frase. Pero si unimos speech recognition más natural language processing, si haces mal la primera parte, ya luego el otro no te vale de nada. Y claro, ¿cuáles son los retos aquí, no? ¿Cómo automatizamos todo esto? Pues en speech recognition básicamente lo primero que vas a obtener va a ser esto que veis aquí, ¿no? Que es como el espectro del sonido que has emitido, que el usuario ha emitido. Entonces, ¿cuál es el primer reto? Identificar las pausas. Si yo hablo, la forma en la que yo hablo castellano, no es igual que probablemente cualquiera de vosotros de otras zonas, ¿no? De España, o incluso si yo me pongo a hablar inglés, pues no es lo mismo que un inglés nativo. Entonces, eso ya también es un aliciente. O sea, ya no solo las pausas, sino la entonación y el cómo hacemos todo esto. Pero yendo un paso más allá, es que además hay que identificar al usuario. Y se han dado los casos, y esto lo contamos a modo de anécdota, de que, y esto es, vamos, que hay un estudio, quiero decir, que no nos lo hemos inventado, en el que al final la voz de los hombres es mucho más fácil de procesar que la de una mujer o un niño, simplemente por la frecuencia, por el tono de voz. Porque las mujeres y los niños tenemos un tono mucho más agudo que al final los sistemas informáticos procesan mucho peor. Entonces, si no hacemos testing sobre toda esta diversidad de usuarios, pues al final pasan cosas como esta, que no sé qué marca era, no me acuerdo, está por aquí puesto, creo. Pero una marca de coches hizo un sistema de speech recognition para cosas del coche, pues se enciende la radio, tal y cual, y no funcionaba para las mujeres. Es que no había forma. Era totalmente imposible, ¿no? Y se han dado casos, incluso con robots igual, que los simples comandos y demás dependen muchísimo de quién lo pronuncie, si es un hombre o una mujer. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y al final son cosas que igual no piensas, pero que cuando llega el usuario dices, ahí va, pues vaya, vaya faena, ¿no? Hay que sacar una nueva versión y a ver cómo hacemos esto. Entonces, si os interesa toda esta parte, nosotros sabemos que existen herramientas mucho mejores y mucho más robustas, quizás, no sé si es la palabra, o mucho más populares, pero sí que os recomendamos que echéis un vistazo a hueca. Ya sabemos que hay muchas, pues no sé, todas estas de Machine Learning que han salido ahora recientemente con todo este boom del Machine Learning y del Big Data, pero nosotros lo que dependemos es que al final todas esas herramientas muchas veces no te dejan ver el código que cae detrás. Y es una pena porque mucha gente sabe, ha escuchado hablar de un Random Forest, o ha escuchado hablar de un, no sé, un C4.5, distintos algoritmos de toma de decisiones, pero no sabes cómo funcionan debajo. Entonces, estas herramientas vienen del mundo académico, tanto la de hueca como la de Stanford NLP, y sí que te permiten acceder al código de los algoritmos. Entonces, ya, pues es algo que, oye, si te mola, ya puedes indagar un poco más. Hueca está sobre Java, Stanford NLP, no me acuerdo, no sé si lo sabes tú, Moisés, también está sobre Java. Y luego, además, otra muy útil también para hacer algunos pinitos así en el mundo del speech recognition, sin romperse la cabeza, es VoiceXML, en la que es también una librería, ¿vale? Entonces, ellos te dan toda la infraestructura, te montan como si tuvieses un número de teléfono a que tú puedes llamar y vas a tener como un agente que va a escuchar lo que digas. Y luego tú, en función de eso, pues según lo que digas, pues hacer una regla, ¿no? De si ha dicho esto, pasa esto. Si ha dicho esto, otro, esto, otro, ¿no? Y vas haciendo tu código en función de todos los comandos de voz que tú vas introduciendo. Y luego ya te lees también lo que tú digas, ¿no? Tienes todos estos comandos, tanto de entender, de procesamiento, como luego de reproducir. Y está muy bien porque si os ponéis a cacharrear con esto, os daréis cuenta de todo lo que os estamos contando. Y al final, no es nada trivial y que simplemente hacer algo pequeñito, simplemente como un par de palabras, ya os va a parecer un mundo y de verdad es algo muy revelador si os queréis dedicar a cosas de estas de la IA, ¿no? Y luego tenemos la visión artificial, por otro lado. Entonces, la visión artificial o computer vision, si lo buscáis en inglés, al final consiste en reconocimiento de distintas cosas, ¿no? Si empezamos con el reconocimiento facial, bueno, hay muchos modelos, hay muchísimos algoritmos en Internet ya implementados de muchos artículos científicos, pero al final todo consiste en hacer una especie de malla, ¿no? Y luego quedarnos con la información que nos interesa. Entonces, si veis la primera imagen, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo, digamos, es coger toda la parte de expresividad de esta chica, pero queda más claro quizás si veis esta otra, ¿no? Entonces, al final el reconocimiento facial lo que nos interesa muchas veces es captar la expresión o bien identificar a la persona. Por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿no? En las redes sociales. Si usáis Facebook a menudo os habréis dado cuenta de que si etiquetáis a la gente de repente os dice Ah, no, esta persona es esta, ¿no? Ya se lo he aprendido. Porque realmente lo que está haciendo por debajo es algo como esto. Entonces, al final, ¿qué hacemos en el reconocimiento facial? Lo que hacemos es identificar estos puntos que veis aquí. Casi siempre son similares a estos, ¿vale? Hay muchas variaciones, ya os digo, dependiendo del algoritmo. Pero lo que se suele tener en cuenta es la distancia de las cejas, ¿no? O entre ceja y ceja, entre estos puntos. La distancia entre los ojos también. La distancia entre los dos puntos de la boca y la distancia con la nariz. Entonces, todo eso parece que no, pero te da como un pequeño ADN, ¿no? Tanto de la emoción de la persona, si tienes distintas tomas, ¿no? De la cara con distintas expresiones, puedes identificar si está contenta, está triste o qué le pasa. Y por otro lado, pues también puedes identificar, claro, la persona en sí. Y luego, por otro lado, tenemos el reconocimiento de objetos. Esto también es otro mundo súper grande. Si ya el reconocimiento facial es difícil, esto también tiene su intriga. Es cierto que se ha avanzado mucho en los últimos años en este campo y es muy bueno porque luego se puede aplicar a muchísimas áreas. Pero, bueno, nos hemos centrado en estas técnicas de aquí, que veis aquí, porque pensamos que son las más fáciles si queréis, de nuevo, como probarlo en casa o iniciaros, ¿no?, en este mundo del computer vision. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos blogs, tenemos histogramas, tenemos etiquetado, que ya os he contado un poco antes. Y tenemos luego la retroalimentación del sistema, que, claro, es esencial, ¿no?, en un sistema de interés artificial. Entonces, un histograma de una foto, si vosotros computáis, en cualquier librería, podéis utilizar OpenCV, luego vamos a hablar de ella. Si tú computas el histograma de una foto, si os gusta la fotografía, alguna vez habréis visto esto, ¿no?, es un gráfico en el que tenemos barras, ¿no?, todas estas barras de aquí, aunque igual no se aprecia, pero bueno, son barras, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Nos va a decir cuánta cantidad de colores oscuros, medios y claros hay, ¿vale?, por clasificarlo de alguna forma. Esto está hecho para blanco y negro, si tuviésemos una foto en color, tendríamos tres, una para rojo, otra para azul, y otra para verde, normalmente. Entonces, claro, simplemente ya con esto tenemos un montón de información de la imagen, ¿vale? Parece que no, pero esto ya nos da un montón de información. ¿Y para qué podemos utilizar esto para algo súper fácil e inmediato? Pues, por ejemplo, para detectar cambios en el entorno. Si estamos, por ejemplo, jugando a un juego de tercera raya, ¿no?, y queremos saber, imaginaos que estamos jugando con un robot, ¿no? Si el robot quiere saber qué casilla es la que tú has pintado, es súper fácil pasar un histograma y ver si el usuario ha pintado algo o no porque detectarías de nuevo colores oscuros en alguna zona donde no estaban, ¿no? Esta parte de aquí subiría si el tablero es blanco, esta parte de aquí descendería y esta parte subiría y dirías, vale, ha habido un cambio, ¿no?, en el entorno. Por supuesto, tienes que tener luego todas las, digamos, todas las condiciones de luz y demás, ¿no?, que es otra parte de la Computer Vision. Entonces, esto por un lado, por otro lado, tenemos la detección de blogs y esto no es nada más que coger una foto y decir, identifícame, ¿vale?, a un algoritmo de detección de blogs este color, ¿no?, que vemos aquí. Entonces, tú le pasarías el código de este color y ahí te va a generar una máscara en la que perfectamente puedes decir, vale, toda esta parte, ¿no?, de la foto tiene este color justamente. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? De nuevo, para hacer un preprocesado de cosas que hay en el entorno, ¿vale?, y a partir de ahí ya podríamos empezar con la detección de objetos que luego ya iría, pues, formas e iría a muchos más niveles, ¿vale?, pero para empezar esta es una técnica muy sencilla y que también se puede aplicar muy rápido. Y, claro, lo ideal sería terminar con un entorno como esto, ¿no?, que veis aquí, en el que básicamente tenemos, bueno, una habitación con multitud de objetos. Entonces, cuando yo he ejecutado mi algoritmo repetidas veces, ¿no?, y ya le he retroalimentado, ya le he dicho, vale, esto es una taza, esto es, no sé qué más ejemplos hay aquí, bueno, es una, ¿no?, una botella como de Coca-Cola o algo así, un cuenco, entonces, claro, al final tenemos algo como esto, que enseguida el sistema es capaz de decir, ah, pues mira, está todo esto aquí, y luego ya tú le puedes decir si está bien o está mal, ¿no? entonces esa es la idea y cómo podemos hacer esto, ¿no?, en casa y cómo podemos ir mejorándolo, pues lo que os recomendamos es esto, simplemente con una Kinect o un sensor similar, ¿vale?, a una cámara Kinect, pues ahora ya, como está abierto el, bueno, Microsoft ha mejorado mucho el tema de algoritmos, ya previos, quiero decir, a la detección de personas y de objetos en Kinect y luego simplemente combinándolo con OpenCV que está tanto en C++ como en Python y luego además tenéis la librería de Python Imaging Library que es súper fácil de usar, ¿vale?, si habéis utilizado Python pues es tan simple como usar Python y llamadas directas a algoritmos que ya están implementados, pues de nuevo podéis hacer mogollón de cosas y está muy bien para entender todo este mundillo, digamos, from scratch. ¿Y qué es lo bueno además? Pues que, que de nuevo son todas las librerías que están ahí puestas, ¿no?, todo lo que compone OpenCV, todo lo que compone Python Imaging Library es público, entonces yo puedo hacer al algoritmo si veo que algo no me cuadra puedo decir, ah, pues voy a ver qué es lo que pasa, ¿no?, y puedo hacer una contribución o puedo decir, bueno, pues voy a probar esta otra cosa y a ver cómo funciona, ¿no? Entonces esa es la gracia, ¿no?, el ir mejorando no solo la parte de aplicación sino también nuestro conocimiento sobre lo que está pasando por debajo. Y ahora ya me voy a dejar con mi compañero que va a hablar de planificación automática, sistema de predicción y otro tipo de cosas. A ver, ahora sí que funciona. Bueno, a mí me gustaría haceros primero una pregunta y es si algunos sabéis lo que es la planificación automática o alguna vez lo habéis escuchado. ¿No? Bueno, pues aunque no lo creáis está en más sitios de los que creéis. Bueno, la planificación automática está en un montón de sitios. Está en la mayor parte de los rovers, satélites y cosas que tenemos por el espacio, curioso, está en más sitios fuera que dentro de nuestro planeta, pero también está en aplicaciones que seguro que alguno habéis utilizado. ¿Alguno habéis utilizado la aplicación Minube o el sistema Minube? Bueno, pues esto es un, creo que es una startup española, de acuerdo, que lo que hace es construir itinerarios y rutas cuando alguien va a un país o va a algún sitio. Por ejemplo, si yo me quiero ir varios días de vacaciones a Sevilla, pues me genera una ruta de sitios a los que puedo ir, restaurantes a los que puedo comer, dependiendo un poco de qué es lo que me gusta a mí hacer, qué tipo de comida me gusta a mí. Y para ello utiliza planificación automática, que bueno, como decimos ahí, bueno, podemos generar secuencias de decisiones para gobernar el mundo. No es del todo mentira, porque aunque no lo crees, la planificación automática se usó para planificar el desembarco de la primera guerra del Golfo en Irak. De acuerdo, los militares la usaron para saber dónde tenían que aparcar sus destructores y sus portaaviones y sus coches para poder montar una guerra y llevarse el petróleo. Pues sí, para este tipo de cosas se ha utilizado y para muchas más. Pero, ¿qué es de verdad esto? Bueno, la forma más fácil de definirlo es con ese problema que veis ahí, que aunque no lo creáis es un problema bastante complicado en inteligencia artificial. De acuerdo, que consiste en tener un montón de bloques y un brazo de un robot que tiene que ordenar los bloques en una secuencia específica. Y para hacerlo, lo único que tiene es un estado inicial, un estado final, que es a donde quiere llegar, y un conjunto de acciones. ¿Y cómo resolvemos eso? Bueno, pues muy sencillo, aunque no lo creáis. Lo que hacemos es construir un grafo, de acuerdo, un grafo que está unido entre estados y acciones y lo único que hacemos es aplicar un algoritmo de búsqueda en grafos, que probablemente habéis utilizado alguno en alguna que otra cosa, y encontramos la secuencia de acciones que va de un punto a otro. De esa manera, igual que podemos resolver ese problema, podemos construir un itinerario, podemos planificar una guerra o podemos hacer que un rover se explore Marte. Pero, ¿para qué os podría servir o en qué se puede utilizar la planificación automática? No sé, no sé muy bien a qué os dediquéis cada uno de vosotros, pero a lo mejor seguro que alguno ha utilizado Amazon o trabaja para algún servicio que envía paquetes o envía paquetería. Y seguro que muchas veces llegan tarde, otras veces no los recogen, hay servicios que funcionan mejor y servicios que funcionan peor. un ejemplo muy claro que utilizamos nosotros para lo que utilizamos nosotros es la planificación automática o la programación con restricciones, los CSPs, es para organizar cómo se puede hacer el transporte de un conjunto de paquetes de un lado a otro de una ciudad como por ejemplo es Madrid. Utilizando, por ejemplo, diferentes proveedores, pues Seur o Nacex o cualquier otro tipo de empresa. E intentar repartirlos teniendo en cuenta sus rutas, las distancias, las horas de entregas, todo este tipo de información. Y bueno, desde paquetería a cualquier cosa que conlleve un conjunto de acciones. Incluso podéis planificar, no lo sé, una araña que analice vuestra aplicación web en un orden específico o que imite el comportamiento de los usuarios. Pues esto es algo que no se suele utilizar porque es muy desconocido y porque es bastante experimental pero que en algunos sitios ya se está empezando a utilizar y está obteniendo muy buenos resultados. Y bueno, al final consiste en eso, en construir un plan con un conjunto de agentes que tienen que ejecutar pequeñas acciones que pueden ser paralelas o no, que tienen una serie de restricciones o no. Y bueno, un ejemplo también muy claro es el uso de CSPs en la coordinación de cuerpos de seguridad, sistemas de vigilancia, para intentar minimizar el conjunto de recursos que yo quiero utilizar, por ejemplo, para vigilar un centro comercial o una zona militar. Para ese tipo de cosas también se usan este tipo de técnicas. y bueno, pues si alguno no habéis tenido la oportunidad y queréis descubrir un poco cómo funcionan este tipo de algoritmos, pues una aplicación muy sencilla para aprender cómo funcionan es esta que tenemos aquí, que nos permite construir modelos que son al final cuadrículas, que pueden ser grafos, al fin y al cabo son grafos, y que nos permite definir modelos de búsqueda que están ahí y están en todos los videojuegos, en todas las aplicaciones de entretenimiento que hay en el mundo, llevan ese algoritmo por debajo y probablemente pues os permiten jugar, os permiten hacer cosas bastante curiosas. ¿De acuerdo? Y bueno, también tenéis que es una librería que nosotros utilizamos mucho, que es iMacode, que tiene un montón de algoritmos de este tipo, muchos de los cuales cuando los ha visto mucha gente ha decidido aplicarlos en sus productos, en sus tecnologías, intentar incluirlos, que es un poco lo que se está haciendo ahora con toda la inteligencia artificial. Bueno, ahora es la era del Big Data, no sabremos qué será dentro de 10 años. Y bueno, está en Python, en Java, en Scala, en muchos lenguajes y seguro que el que tenga curiosidad pues le dedica un rato. Y bueno, ya lo último de lo que queremos hablar es algo que todo el mundo usa y esto sí que está implantado, lo usan un montón de aplicaciones y está ahí y está rompiendo muy fuerte y son los sistemas de predicción. Pero bueno, los sistemas de predicción no han llegado todavía a su punto cúspide. Todavía queda mucho que hacer y que todavía no se ha visto. Y bueno, sí, los sistemas de predicción intentan ver el futuro y lo suelen hacer muy bien porque será, a lo mejor es que nosotros somos demasiado sencillos para engañarlos. Y normalmente utilizan unos pocos datos, bueno, unos millones de datos, pero bueno, al ritmo que generamos datos los humanos no son nada, son muy pocos. Había un físico que hace mucho tiempo dijo que si tuviera todas las, si conociera todas las leyes de la física y subiera la localización de todas las partículas del universo predeciría el futuro. Bueno, todo el mundo le dijo que no, pero nosotros, con unos poquitos datos, somos capaces de predecir qué hacen nuestros usuarios o cómo nos comportamos los humanos. Y un ejemplo, por ejemplo, es este, el reconocimiento de acciones. Esto es un sistema que utilizando simplemente 60 vídeos de internet es capaz de predecir un conjunto de acciones básicas de los humanos. Golpearse, chocar las manos, darle la mano a alguien, darle un beso, abrazarle, regañarle, insultarle, bastantes cosas. Utilizando vídeos públicos que están en YouTube y además utilizando técnicas que están muy utilizadas. Y es eso, simplemente usando el famoso deep learning, esto que está ahora tan de moda, pero no, de un poco, de una manera diferente. En este caso, lo que usan son redes convolucionales, no sé si sabéis lo que son, ¿alguien sabe lo que es? Bueno, pues las redes de neuronas convolucionales, me cuesta decirlo en castellano, son unas redes de neuronas que lo que imitan o que su estructura, la forma en la que las distintas neuronas están conectadas, imita el córtex visual que tenemos los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es capaz de reconocer información en las imágenes, movimientos, elementos, objetos, de forma mucho mejor que lo hacen otro tipo de técnicas. Y de esa manera, pues este sistemita es capaz, a través de vídeos de series, porque son series al fin y al cabo, predecir de forma muy eficiente cómo los humanos se comportan ante ciertos estímulos. Y bueno, pues qué podemos utilizar para hacerlo, pues se puede hacer con TensorFlow, se puede imitar esa arquitectura que además es súper sencilla. Está hecha a mano, así que es súper sencilla. Tiene simplemente cinco redes aquí y luego otras cinco conectadas, que son muy sencillas. Y luego también, no sé si lo conocéis, que también es una herramienta bastante buena para este tipo de técnicas y que aporta muchos algoritmos que todavía o no se han probado en TensorFlow o no se han lanzado. Y bueno, ¿y qué otra cosa podemos hacer con los datos? Bueno, pues podemos reconocer comportamientos. Seguro que en muchas de las empresas en las que trabajáis tenéis aplicaciones en las cuales tenéis montones de usuarios y os encantaría saber cuándo molestar a vuestros usuarios con correos y que les sean útiles, cuándo enviárselos, cuándo decirles qué tienen que hacer. Bueno, pues se puede intentar hacer o se puede hacer. Ya hay mucha gente que lo hace. Bueno, probablemente Amazon lo hace, Google lo hace, Facebook lo hace y nos van aconsejando cosas sin que nos demos cuenta. Nos sale ahí publicidad de la nada y dices, ah, pues mira, justo esto me interesaba. Justo ayer estaba yo buscando algo parecido. Pues eso simplemente consiste en espiarnos, coger toda la información que tienen de nosotros e intentar construir como un super perfil y saber qué es lo que nos gusta hacer. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, se puede hacer muy sencillo, o sea, es fácil y este tipo de algoritmos lo usan la mayor parte de las grandes compañías. Es un ciclo normal y corriente de aprendizaje automático. Recolección de datos, transformación y mezclado con otro tipo de datos de otras fuentes, generación de modelos, que bueno, en este caso se puede hacer con Spark, se puede hacer con Flint, se puede hacer con un montón de tecnologías y por último aplicar lo que nosotros llamamos un algoritmo de aprendizaje vago, que es IBL. No sé si algunos sabéis lo que es un algoritmo IBL. Bueno, pues es un algoritmo que va o que se utiliza después de que se ha producido el aprendizaje. Una vez que hemos construido nuestro modelo de aprendizaje, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, pues los algoritmos IBL lo que intentan es paliar esas situaciones en las que tenemos pocas características de un usuario o de un elemento y no somos capaces de saber qué hacer con él. Bueno, pues los algoritmos IBL son vagos. Lo que hacen es que cogen, generan un hiperplano con las pocas características que tenemos del usuario e intentamos, por decirlo de algún modo, localizar aquellas clases o aquellos grupos en los cuales podría cuadrar nuestro usuario. Y luego, dependiendo de ciertas funciones básicas como la distancia euclínea o otro tipo de función que nosotros queramos definir, nos dicen dónde debería estar el usuario. Y lo gracioso es que aunque tengamos muy bocas características, aciertan. Lo podéis ver porque la mayor parte de los sitios en los que os sugieren publicidad no les dais vosotros información y suelen acertar. También es porque cogen mucha información sin que vosotros os deis cuenta. Y bueno, ¿cómo podéis hacer esto? Pues hay un montón de librerías. Está Spark, está PySpark, está Pandas, está NumPy. Hay un montón de algoritmos que os permiten hacer esto e implementarlo de forma muy sencilla y poder lanzarlo en vuestras propias aplicaciones de forma sencilla. No hace falta tener un clúster como el que tiene Google ni un montón de expertos en esto para poder lanzarlo. Es más sencillo de lo que todos creemos. Y con ellas podéis, si os interesa el tema y queréis intentar aplicarlo, podéis hacerlo de forma bastante sencilla y sin mucho trabajo. Y bueno, al fin, llegamos al final, y bueno, las conclusiones un poco de esta charla, que no ha sido muy, muy, muy tediosa, es que al final incluir IA en nuestras aplicaciones, en nuestros sistemas, pues nos da algo, algo que no tenemos, una ventaja añadida. Nos permite, a lo mejor, darle a los usuarios o darle a las personas que van a utilizar esos sistemas algo más, no solo lo básico que construimos nosotros y que tiene una funcionalidad muy cerrada. Y bueno, lo principal y lo que nosotros intentábamos un poco inculcar con esta charla es que para poder aplicar IA no solo hace falta ejecutar el algoritmo y meter los datos. Hay que saber cómo funciona, hay que saber cómo construir los ejemplos, hay que saber cómo construir la información para conseguir sacarle el máximo a los algoritmos. Porque muchas veces dan buenos resultados, sí, pero no los resultados que deberían dar si nos hubiéramos molestado en dedicarle un poquito de tiempo, entender cómo funciona y a lo mejor pensar que ese no es el algoritmo adecuado, sino el otro que descartamos porque no construimos la información o la preparamos inicialmente. Y bueno, pues principalmente que huyáis un poco del concepto de la IA es una caja negra a la que yo le meto unos datos y me devuelvo un resultado, sino que la caja negra es extremadamente grande, hay un montón de cosas y muchas de ellas son súper interesantes y nos encantaría haberos por lo menos despertado un poco la curiosidad a todas las aplicaciones que hay y que muchas se usan y otras no y que están ahí escondidas y nadie sabe muy bien cómo funciona. Así que muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.